Primero observación, luego una experimentación, después una comprobación y finalmente pues ya el resultado de lo que se planteó en la hipótesis. Bien, considero que primero hay una etapa de motivación, esa etapa de motivación nos va a llegar a organizar una serie de cosas o de objetivos que se quieren desarrollar. La otra etapa sería ya una etapa de planificación, en esa etapa de planificación es cómo vamos a hacer ese proceso de investigación. La siguiente etapa sería algo así como recolección de información y de resultados y una última etapa pues es la presentación ya de unas conclusiones de qué se obtuvo en esa investigación. Bueno, digamos que los ciclos y fases en general tienden a ser los mismos en el hecho de que uno tiene una intuición o devela una necesidad, establece que ahí hay un pequeño problema, plantea una pregunta, se fundamenta uno con algunos teóricos que le permiten comprender mejor las cosas. Luego realiza una serie de acciones encaminadas a tratar de establecer o de responder esa pregunta y posteriormente de uno analizar esos resultados y a publicar o por lo menos a difundir esa información. Básicamente eso sería, ¿cuánto tiempo se demora? Bueno, yo puedo decir que en el trabajo que llevo, llevo casi 15 años y todavía sigo descubriendo cosas.